¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Arranca! Ya fue este programita, programó, programó, se programó el chiquitito del tío que te acompaña de 10 a 13, por supuesto, por Cítrica Radio, en este lunes mutante, chiquens. ¡Qué manera de arrancar la semana! Más vale tarde que nunca arranca tu programa favorito, por supuesto, con yo, que soy Pato Datorre, con la mismísima arroba2tf que estará ingresando al estudio en cualquier momento, en instantes. Es inminente, es inminente la llegada de la tuta. Mientras tanto estamos con el señor Ian Solerland de Reche, del otro lado, y su pelo violeta. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Es verdad! Nunca un rubio, nunca un morocho. ¡Nunca! ¡Nunca un castaño, Cristina! ¡Nunca! Detrás de él está la única, la operatriz de video de esta emisora, la señorita Lucía G. Conde. ¡Ah, boñigüe! Que hace de todo, Lucía, ¿eh? Hace de todo, ¿eh? Es tremenda esta muchacha, es tremenda. No solo te operatrea el video, sino que además hasta te paga el sueldo. Es una cosa de locos, ¿eh? ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Vamos! Si tiene ganas te paga el sueldo. Si no, no, a veces se pica, lo usa como un método extorsionador. ¡Eh, más o menos! ¿No? Quiero el cafecito a la mañana, si no, no cobras hasta el 15. Cosas así uno puede escuchar de la voz de Lucía G. Conde, ¿eh? La mismísima, la única. Que en este momento, y con esta cortina tan emotiva, tendrá su derecho a réplicar. ¡Buen día! ¡Hola, amiguísima! ¡Hola! Hasta que llegue a tuta voy a hacer esto, ¿no? De repente se ruchaba. Está bien, es tu momento, es ahora. Es mi momento. Es ahora, amiga, es ahora. Eh, sí. Muy lunes. Muy lunes, ¿no? Muy lunes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es sufrir! ¿O no? Sí, estuvo buena la mañana. O sea, ya está. Yo creo que con todo lo del día de hoy ya cumplí. Ya cubriste un lunes productivo, digamos. Un día de lunes, sí. Te sobran un montón de horas, amiga. Te sobran un montón de horas. Está bueno arrancar así. No era solamente eso. No, por supuesto que no. Un montón, pero muy bien. La verdad, aguante todo. Aguante todo. ¿Quién pudiera levantarse así de productive, ¿eh? Un lunes a la mañana. Y el fin de ese, ¿cómo fue, Marilu? ¿Tuviste un fin de...? ¿Actuaste? Actué. ¿Sos actriz y querés actuar? Claro, el sábado ensayé y tuve mi espacio de actoral. Muy bien. No, que igual mi compañera faltó, entonces en realidad lo que hice fue el entrenamiento. Y después miré las escenas. Pero hago algo muy bueno que es apagarme la camarita mientras actúan los otros y hago otras cosas. Porque ya me... Acá se están enterando... No, no pude decirse. A cara de perro lo dijiste, a cara de perro. Pero esas cosas las hago. Se sabe que hay oyentes, compañeres tuyos. Sí, sí. Pero saben un poco que... O sea, la dejo de... Yo me apago la cámara y me dejo de fondo la escena. ¿Inventás una excusa? No, no, porque... Tipo, ¿me querés enseñar? No. No, porque supuestamente hay que apagar todas las cámaras para que actúen los que actúan. Ah, ahora entiendo. No sé por qué nos llama la atención si es exactamente lo mismo que pasa acá. Tiene el Excel minimizado y en la tanda levanta el Excel y empieza a sacar cuenta. Tuki, claro, a ver qué dije al aire. Ah, no, te zarpaste con esa. Tuki, Excel, ahí, tú sacudido. Tuki, Excel, resuelvo a FIP. Resuelvo a FIP. Somos monotributistas. Claro, sí, es tremendo. Llaman los oyentes para hablar y ella les pregunta si somos monotributistas. Pará, Lucía, pará un poco, por favor. No te querés unir a la cooperativa como... Somos monotributistas. No. Y entonces, bueno, hago eso y el domingo estuve medio mal de la Servi. Sí. Yo que quería tomar birra no tomé igual... El viernes... O sea, Lu tiene un problema que es una maldición. Yo diría claramente que es una maldición, algo vudú, algo así. Sucedió en la vida de Lucía y no pude tomar cerveza, lo cual sería mi peor pesadilla. Pero bueno, con esta cortina esperanzadora les digo que el viernes Lucía se despidió de nosotros diciendo voy a hacer lo posible por tomar aunque sea un trago de birra. Y no lo logré y iba a tomar. Mi viejo compró una birra re rica y dije, bueno, tomo el sábado. Dije, no, mejor no, igual el domingo lancé, pero me parece que fue la cervical. O sea, solo el olor me hizo mal o fue la cervical. En las malas, ¿no? En las malas. En el peor final. El peor final. El peor final. Bueno, la decadencia, amiga. Yo te entiendo porque estoy en la misma. Estoy en la misma. Me puede llegar a caer mal algo que antes... No. O sea, es como ese dicho, ¿no? Que dice, algo está pasando, se muere gente que antes no se moría. ¿No? Lo mismo nos pasa a nosotros que estamos envejeciendo. El que no es así de vieje es el señor Iancio Lerland de Reche, que le voy a preguntar cómo fue su fin de semana con ese flamante pelo violeta. No, la verdad que es bastante improductivo en comparación al de Lucía. Lucía G. Conde, como siempre. ¿Te hubiste bagaceando? Siempre en nuestra compañía Lucía G. Conde. Sí. Eficiente, nunca ni eficiente. Obvio. La verdad, voy a ser sincero con los oyentes porque este programa, ante todo es sinceridad. Cítrica Radio, ante todo es sinceridad. Aparte, si nos mentís, te vamos a sacar la ficha en dos minutos. O sea, eso de, no, estuve en una conferencia con el extranjero, con nosotros no va, amigo. Hice algún recortecín para Cítrica, pero mínimo en comparación a otro fin de semana. Sí. Me puso, yo el fin de semana pasado había terminado un juego. Sí. Y este fin de semana comencé otro. Muy bien. La semana, sigo la misma saga. Sí. Algún día lo podemos charlar en serio. ¿Me tirás el título aunque sea el juego? La saga es Assassin's Creed. Ah, sí, reconocido, reconocido. Ahora, en noviembre, sale una nueva edición. Sí. Sale el Valhalla, que va a estar ambientado en la época vikinga. Qué bueno. Y yo me estoy, estoy dos juegos para atrás. Bueno, te quedan. Terminé el Unity, que está ambientado en la Revolución Francesa. Sí. Y ahora arranqué con el Origins, que está en la época de los faraones egipcios. Che, está bueno, boludo. Sí. Muy bueno. Estoy por esa, a ver si llego a ponerme al día para noviembre para jugar el que sale. Muy bien. Ese es mi plan para este año. Imaginate la poca expectativa que le tengo a este año de cuarentena. Cómo quisiera ser joven otra vez para poder así diagramar mi año en cuanto a juegos que voy a jugar. Pero nada más lejano de la realidad. Nada más lejano de mi realidad. Yo armo mis semanas a partir del laburo. Y ayer me tocó laburar. Estuvo buenísimo. Por suerte me toca laburar de lo que yo quiero, que es haciendo radio. Y estuve allí en la gran estafa, en AM750 y en Cítrica Radio haciendo la gran estafa. Muchos mensajitos. Llegó, eh, eh. ¡Ah, Moñuel! Sí, vamos, Moñuel. Salió la gran estafa aquí en Cítrica Radio. Y mucha oyencia de Cítrica pudo disfrutar de ese programón que hacemos con Max Delupi, Beto Bernuez y Carlitos Caramelo con sus trajes de colores que no la podés believe. Tiene una fan, Carlos Caramelo, mi compañero de los domingos. Y es justamente mi compañera de la semana, la señorita Roba Tutief. ¡Hola, Pipina! ¿Problemas logísticos? No, no, no. Estuve, mirá, decí que no es lunes de furia, porque si no... Casi. Me como el programa encima. ¿Sí? Sí. ¿Te agarrás a piñas con el programa? Literal. Así que agradezco que no sea un lunes de furia. Menos mal, tuta. Tuve un fin de semana de furia y el lunes yo dije arrancamos mejor y no pasó. Yo creo que más que... Viste que muchas veces hay gente que va al control de la ira, a ese tipo de terapias, manejo de la ira, control de la ira, ese tipo de cositas. Conmigo jamás funcionará. Para mí está estigmatizada la ira, porque claramente a veces es un superpoder. Claramente, a veces es como una especie de... Ojalá yo pudiera mutar para poder sacar mi ira tan rápidamente. A mí me cuesta largar la ira tan rápido. Acumulo, acumulo. El tema es que cuando sos una persona con mucha ira, te dura un tiempo, ¿entendés? Claro. Y como además la ira te genera más ira y como ya... Bueno, pero como cualquier superpoder. Te pone muy irascible también. A mí la ira me pone muy irascible y ya arremeto y tengo como tres días de mierda hasta que ya, bueno, o te cae más o tenés una semana para el olvido. Pensemoslo así. Es como un superpoder. Cuando el señor Spider-Man se agarra el Chobi, que no es el COVID, es la arañita que lo pica y lo convierte en Spider-Man, le cuesta controlar sus poderes en un principio, Pipa. Sí, sí, sí. No es tan fácil, ¿me entendés? No, no, a los mutantes también. ¿A los de X-Men también? Sí. Ah, sí, mirá, no sabía eso. Claro. ¿Cómo es el tema con los X-Men? ¿Nacen con el problema, con la mutación o se mutan así de grandes? Es una cuestión genética. Sí. Jan, yo sé responder esto. Jan está ahí. No, 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 yo tengo muy claro. Quiero corregir lo desubicado que estuvo al decirle problema a las mutaciones. Ah, ahí tenés. Soy un... Yo me equivoqué, ¿pa qué? Yo me equivoqué, ¿pa qué? Es una cuestión genética, es una mutación genética, o sea, claramente nacen... Nacen con eso, con su superpoder. Exacto, es una mutación en realidad, se considera mutación y como durante... Ahora, hoy vamos a estar hablando un poquito de X-Men porque ayer, lo único bueno del fin de semana fue que ayer FX hizo una maratón de X-Men. Muy bien. De las 11 de la mañana a la 1 de la mañana. A la mierda. Como fue mi medicación, ¿viste? Muy bien. Fue como la droguita del domingo, entonces ahí me calme un poco. Pero bueno, la cuestión es esto, como estuvieron silenciades mucho tiempo y como estaban un poco prohibidos y los asesinaban si sabían que... Estamos hablando de los mutantes, ¿no? Claro, en muchos casos no pudieron desarrollar su mutación de una manera copada, digamos, o de una manera sana, entonces se habla mucho de que el poder los domina a ellos en vez de ellos dominar su poder. Algo similar a lo que te pasaría a vos, Pipa, algo similar. A mí me pasa un poco eso con la ira, la ira me domina, yo no la domino a ella. Bueno, entonces me parece que está todo servido. Es muy eso. Está todo servido, es evidente que esa será la consigna del día de hoy, claro que sí. Sí, es un lunes de superpoderes. Me encanta. Un lunes de mutaciones, donde hablaremos de eso, de esos poderes ocultos que tenemos, claro que sí, donde contaremos cuáles son nuestras habilidades, que muchas veces confundimos con defectos, pero en verdad son virtudes. Como la ira de nuestra querida ArrobaTutief, su superpoder, el cual está tratando de controlar todavía. Pero pronto lo lograrás, Tuta, y allí estaremos junto a vos para salvar el mundo. Ese es mi otro superpoder que me domina. ¿Cómo sería tu nombre de superpoderosa? Uy, qué bueno, amigo. Porque te tenés que tener un nombre, no podés ser, Tuta. ¿No podés ser superleonina? Ah, bueno, sí, claro, yo creo que sí. Superleonina. Superleonina. ¿Me gusta? Listo. ¿Me gusta? Me gusta, eh. Va por ahí, superleonina. Me define, me define. Muy bien, Tuta. Me identifica. Te re veo. Sí. ¿Cuál sería tu superpoder? ¿Yo superpoder? Uh, puedo tomar alcohol los siete días de la semana y no tener resaca. Uh, 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 uh. Porque tengo una técnica, que ese es mi superpoder en verdad. Ah, o sea, es un superpoder que ya tenés. Es saber qué alcohol es no mezclar. Que ya tenés, no que quisieras tener. No, no, ya lo tengo, evidentemente lo tengo de chico, lo descubrí, bueno, cuando empecé a tomar alcohol a los 26, 27 años, ¿no? Más o menos. Me gusta esta vuelta de rosca de gol de la consigna. No solamente cuál querrías tener, sino cuál tenés. ¿Cuál tenés? Claro. ¿Qué superpoder tenés? Ese yo creo que es mi superpoder, lo descubrí de grande porque, bueno, no tomaba alcohol de chico. Bien. Y ahí me di cuenta que tengo una gran habilidad para descifrar qué alcohol es no mezclar y así sentirme bien siempre. Bien, es muy bueno eso. Es un gran superpoder. ¿Y cuál no tenés y te gustaría tener? Uf, uf, qué linda pregunta, Tuta. Bueno, sí, obvio, pero uno podés elegir. Qué pregunta más buena. O sea, a ver, el poder de teletransportarme es... Es el poder que más me ratonea, digamos. Ya han llegado muchos de esos. ¿Ah, sí? De teletransportación. Muchos. Es que es muy bueno. Ponele, hoy me levantaba, podría dormir más, mi vida cambiaría completamente. Y no por salvar el mundo, que se joda el mundo. ¿A quién le importa el mundo? ¿A quién le importa el mundo? Yo quiero llegar bien al laburo, quiero llegar rápido al super antes de que cierre, ahora que cierra a las 8 por hashtag pandemia. Ajá. Quiero teletransportarme, como hacía Goku, más que un mutante. Ay, te la debo, Dragon Ball Z. Aguante, Dragon Ball Z. Goku se teletransportaba, me indigna que digas eso, pero no me voy a meterme ahí porque no salgo más. Bueno, Harry Potter se teletransporta. No me vas a comparar a Dragon Ball con Harry Potter, por favor. Y hay mutantes que también se teletransportan. Hay mutantes que también se teletransportan, bueno. Yo quisiera esa mutación, claramente. Me daría mejor nivel de vida, me daría mejor calidad de vida. Se me va el colectivo, que es mi gran mal, es mi gran enemigo. Que ganas tiempo seguro. Y ahí, ¿sabés cómo lo sigo? Uh, qué linda cortina, boludo. Tengamos esta cortina para siempre. Vos, Tuta, no lo conocés, pero esta es la cortina de Dragon Ball cuando se pica. Cuando se pica, se pica y... Antes del jame, jame, ha. Claro, por supuesto. Esto es cuando se pica y se viene, se viene, se viene. Y cuando Goku hace el jame, jame, ha, generalmente es cuando lo... Dragon Ball Z es una deuda pendiente que tengo y otra gran deuda pendiente que tengo son los caballeros del Zoya. Son como mis dos deudas pendientes. Por favor, no tuviste infancia, Tuta. No, después de ver frente, ¿eh? Que interceda la señorita Lucía G. Conde, por favor. No entiendo qué hiciste en tu infancia. Claro. Está bien que te llevamos dos años, tres. Sí. Pero... Dragon Ball Z, para empezar. ¿Supercampeones? Otra supercampeones. ¿Supercampeones? ¿No? Uy, no te puedo creer. ¿Tenía el Ormoon que era más de nena? No era mi estilo de dibujito, así medio el anime. Sí, ¿no te iba? No. Uh, qué mal, Tuta. De así solamente vi Pokémon. Uh, ¿por qué no? No, pero Pokémon ya es de más grande. Después era, yo era muy... Yo empecé a tener cable en mi casa. Hasta los 10 años no tuve cable. Sí. Y empecé a tener cable, porque mi vieja estaba en contra del cable. Claro, sí. Igual que en mi casa. Entonces miraba películas. O sea, tenía muchas películas en VHS y miraba películas todo el tiempo. Y cuando tuve tipo 11, 12 cable, fue como el boom de Nickelodeon. Entonces le daba muy duro a Nickelodeon. Rubiats. Arnold, todo, todo. Uh, que esos eran muy buenos también. Arnold, Rubiats, Bob Esponja. Muy bueno igual también, ¿eh? Y después de Cartoon Network tuve más la época de la vaca y el pollito, Dexter. Qué bueno. Ella es la pequeña Lulu. Era más de... La pequeña Lulu me encantaba, sí, también. Bueno, está bien. ¿La perdonamos, Lu? La perdono, pero igual quiero decir que yo, o sea, no tenía cable en un momento. Sí. Hashtag. Hashtag nos tocó crecer en finales de los 90, principios de los 2000, chicas. Entonces el Canal 9 ponía la mañana maratones de Dragon Ball. Canal 9. Era uno de aire y ya me clavaba todas las maratones de Dragon Ball. Olvidate. Pero era lo mejor que me pasaba en la vida. Olvidate. Aparte me levantaba muy temprano y toda mi familia duerme mucho, toda, en general. Y tenías la tele para vos. Y tenía la tele para mí. Para Dragon Ball. Dice clarita. Muy bueno. Eso no sé qué es. Detective Conan. Es uno que tiene un superpoder. No sé si es superpoder, superpoder. Tuve un problema, algo le pasa y es chiquitito en vez de ser grande. Sí. Es un pibe grande que se transforma en chiquitito y que resuelve crímenes porque tiene una superhabilidad para ver la jugada, para leer la jugada. Muy bueno. Uh, mirá que bien, boludo. Ese superpoder me encantó. Es muy bueno ese superpoder. Es muy bueno. Bueno, yo me pido teletransportación. ¿Vos cuál te pedís, tuta, de los que no tenés? Porque ya tenés superpoderes. Sos superleonina. La de la resaca me gustó mucho. Esa es una que tengo innato, ¿no? Me gustó mucho esa de la... Gracias. Pero yo no la tengo innata y me encantaría tenerla. No tener resaca y no quebrar. Bueno. Como poder hacerme pija pero no quebrar. Bueno. Esa me encantaría. Podemos tener un par de clases si querés. Está bien. Dale. Dale. Estoy en esa. Me gusta. En esa estoy. Tenés que saber que es algo que no tenés en la sangre. Entonces te va a costar mucho. Ok. Después hay algunas muy buenas que me han mandado y no quiero robarlas. Así que las voy a dejar para cuando las leamos. Bien. Bueno. Está bien. Perfecto. La gente se comunica entonces y nos manda cuáles son sus superpoderes actuales. Y si pudieran elegir una mutación, ¿cuál sería esa mutación? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué superpoder les gustaría tener? Volar. Sí. Es muy simple. Estamos para complejizar las cosas, chicas. Por favor. Es lunes. Pónganse las pilas. Hay muchos de volar. Hay muchos de volar. Es que volar es muy bueno. Permítanselo. Exacto. Tenés razón. Cada quien tiene el superpoder que quiere. Me desdigo. Me desdigo. ¿Qué quiere? Me desdigo. No, no. Hay muchos que son épicos. Bueno. Comuníquense entonces y respondan al 1540465362. En esta mañana mutante de ella fue. 1540465362. Ahí se comunican. Y nos mandan sus whatsapps contándonos todo, todo. Sus superpoderes actuales y cuáles quisieran tener. Nosotros les vamos a regalar un programón hoy. Tenemos la más maravillosa música. Tenemos además unas grandes columnas. Hoy está la Sol Real. Hoy está Sol Real y trajo... Sí. Cumple la promesa de la semana pasada. Muy bien. Así que nos trae un poco las mujeres dentro de este sistema financiero. Muy bueno. Me encanta. Con Sol Real, finanzas personales. También tendremos una hermosa entrevista, me atrevo a decir. Con Luana Pascual, que la queremos un montón. Actriz, imitadora. Genia de las genias. Genia de las genias. Quien se ha hecho muy conocida. En verdad arrancó, creo que, si no me equivoco, en Reina en Colores. Después estuvo en Nico. De bien chiquitita. Y después terminó haciendo, bueno, esta imitación de María Eugenia Vidal durante el gobierno de Cambiemos. Que la rompió toda. Y ahora está en unos quilombazos con Viviana Canosa. Porque hace unas imitaciones muy buenas de la Vivi. Espectaculares. Y a Vivi no le gusta un carajo. Entonces, ya le mandó abogado. Carta de documento. Carta de documento. Se repicó. Así que estaremos hablando con ella de cómo lleva esta pandemia. Y de cómo desarrolla sus personajes también. ¿Por qué no? También, también, también tendremos muchas cosas más. Así que yo que ustedes me quedo. Tendremos alerta spoiler. Spoilearemos una saga de X-Men. Sí. Muy bien. Pipa. Ayer estudiaste. Ayer estudiaste. Muy bien. Me las sé de memoria todas. Las vi 453 cada una. Sí. Muy bueno. De las que voy a hablar. Me encanta porque yo no me las vi, así que me vas a contar. Qué falta de respeto. Y además, además, ¿quién te dice que si hay tiempo? Conspiranoiquemos un poquitito más. Hoy algo muy bizarro traemos para las conspiraciones. Si es que hay tiempo, ¿eh? No lo quiero quemar. Pero si tenemos tiempo. Sana, 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 sana. Cervico. Hablaremos de un actor internacional. Muy conocido. Muy, muy, muy famoso. Este, muchos lo acusan de ser un actor malísimo. Yo también. Sí. Pero igual lo quiero. Esa no es ninguna conspiración. Esa no es ninguna conspiración. Es una realidad. Es malísimo como actor, pero uno lo quiere porque es medio así icónico. El señor Nicolas Cage. Y su procedencia, de eso estaremos hablando. ¿De dónde viene? ¿Es un ser humano? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es mutante? ¿O es un vampiro? ¿O es un vampiro? Trataremos de encontrarle una respuesta a esa pregunta. Hoy, de 10 a 13. Claro, sí. Ya fue en Cítrica Radio. Ahora vamos a pasar a escuchar un temazo. Y luego vendremos con un poquito de información. No se vayan porque este programa tendrá de todo sub y baja. Es un sub y baja de la radio. Quédense en Cítrica.